hola qué tal qué tal de nuevo bien yo estoy aquí acabo de llegar aquí al parque de exposición y me estoy dirigiendo al anfiteatro donde ya están los chicos de seguridad y del ticket vamos a ver qué emoción de volver a ver a esta gran pista vamos a ver a ver ahí están ahí estoy al frente al anfiteatro como pueden ver ya están los chicos del ticket ahí y nada pues faltan creo que dos horas y media para poder ingresar y nada pues aquí estamos guau va a ser muy emocionante de verdad verdad la gran eva young mauricio mesones y amy gutiérrez y la gran milita peso no si están con sus ensayos no aquí estoy amigos en el anfiteatro repaque la exposición en lima guau qué emoción y nada pues la cola voy a preguntar a ver dónde es la cola si se hace aquí la cola o se hace allí fuera como siempre y nada pues estamos en contacto cuídense bueno pues vamos a ver la colita a ver si hay cola porque faltan 20 minutos para las 5 de la tarde y creo que ya habrá cola vamos a ver vamos a ver si hay cola ya visto han visto guau la cola donde llega la colita guau mira la colita que hay si hay colita ya hay colita ya bueno pues nos ponemos en la cola nos ponemos en la cola chacacacacacan ahí estamos a ver a ver aquí estamos en la colita aquí estamos en la cola bueno amigos pues voy a cortar este vídeo y ya continuare después cuídense chao Gracias.